México advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los aranceles a los productos mexicanos podrían empeorar la inmigración ilegal a Estados Unidos y terminar perjudicando a ambos países. La imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda a los países del norte de Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirán los flujos migratorios, declaró el canciller mexicano Marcelo Ebrard en una rueda de prensa. Una delegación mexicana encabezada por Ebrard lleva a cabo estos días una ronda de conversaciones en Washington con funcionarios estadounidenses para evitar los aranceles a sus exportaciones, mientras Trump está en Reino Unido en una gira de tres días. En concreto, Ebrard advirtió de que los aranceles podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes. Ebrard añadió que México sigue comprometido a abordar el problema y advirtió que si no hacían nada, un cuarto de millón de migrantes llegaría a Estados Unidos este año, reportó la agencia de noticias Reuters. Muchos migrantes centroamericanos atraviesan México tratando de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo, pero algunos funcionarios estadounidenses quieren que lo hagan en México. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura del país estimó que el costo de los aranceles solo en el sector agrícola sería de unos US$ 117 millones al mes en ambos países. La advertencia se produjo como respuesta al tuit de Trump diciendo que México podría detener el flujo de personas y el, tráfico, de drogas a través de la frontera si quisiera. Empezarán con la cifra del 5% a partir de la próxima semana e irán subiendo hasta llegar al 25% en octubre si el gobierno que preside Manuel López Obrador no pone medidas en marcha para frenar la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos. Según el documento, los impuestos que pagan los productos que México exporta pasarían del 5% al 10% el 1 de julio, al 15% el 1 de agosto, al 20% el 1 de septiembre y al 25% el 1 de octubre. La cooperación pasiva de México para permitir esta incursión masiva constituye una emergencia y una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos, afirma el texto. Esta imposición de aranceles llega en un momento en el que Estados Unidos tiene abierta una guerra comercial con varios países, entre los que destaca la escalada de tensiones comerciales con China. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, le dijo el lunes a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, que el país tiene que redoblar sus esfuerzos para frenar la inmigración ilegal. México fue el segundo mayor proveedor de bienes a Estados Unidos el año pasado, con importaciones por un total de US millones, según Goldman Sachs. Trump declaró el estado de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México en febrero, justificando su decisión en los miles de inmigrantes indocumentados que llegaron en los últimos meses. El pasado jueves, tanto Trump como su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enviaron a sus respectivos congresos el documento del nuevo Tmec, USMAC, en inglés, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA en inglés.